¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 23 de noviembre. Feliz inicio de semana y gracias por preferir informarse con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Buenas tardes, amigos televidentes. Ya estamos listos para presentarles mucha información tanto a nivel nacional como internacional. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Continúan las investigaciones sobre el manejo de fondos públicos en las instituciones de gobierno, dijo hoy el fiscal general Raúl Melara. Espera tener resultado en un corto plazo. Le tenemos todos los detalles. 88 feminicidios y más de 2.500 denuncias por violencia sexual a las mujeres en lo que va de 2020, reportan organizaciones sociales. Lamentan que las instituciones no están dando una atención adecuada a las víctimas. Tras una persecución policial, se desató un tiroteo que dejó al menos tres pandilleros detenidos en la colonia Zacamil. Se les incautó un vehículo, dos armas de fuego, celulares y una computadora. Le contamos cómo avanzan los trabajos en la construcción del Bypass de la Libertad, una obra que conectará directamente a las carreteras del Puerto de la Libertad y la litoral. En Guatemala, el Congreso suspendió la aprobación del presupuesto que desató las violentas protestas de los últimos días. Ya le contamos. Bueno, así iniciamos saludando a todas las personas que ya están conectadas a través de nuestras redes sociales en Facebook. Así es. Y bueno, vamos a saludar también a nuestros equipos que ya están en diferentes coberturas, desde diferentes lugares, precisamente para compartirnos la información que se ha generado en las últimas horas. Y Liana Leiva nos va a compartir detalles que dan los agricultores sobre las pérdidas que han tenido en los últimos meses. Y también saludamos al periodista Enrique López. Él nos habla acerca de una caravana de la sociedad civil que piden una vida libre de violencia en contra de las mujeres. Y bueno, más adelante también nos estaremos enlazando con la periodista Carla Góchez, que nos va a compartir información que se genera precisamente con Surf City. Más adelante vamos a atender todos los detalles. Pero vamos a iniciar esta entrega informativa con noticia que se genera en la Asamblea Legislativa, donde llegó el fiscal general Raúl Melara, quien abordó diferentes temas. Entre estos, las investigaciones a instituciones del Estado y las declaraciones del presidente de la Corte de Cuentas de la República. Te escuchamos, Inmar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. La Fiscalía General de la República continúa las indagaciones sobre los avisos que han interpuesto diferentes actores. Por ejemplo, los allanamientos en el Ministerio de Salud continúan esas investigaciones. Y también sobre el aviso que puso Corte de Cuentas de la República sobre el dinero para pagar el FODES. De acuerdo al ente Contralor, sí hay dinero para hacer efectivo el desembolso de al menos 246 millones de dólares a los 262 municipios. ¿Qué dijo el fiscal Raúl Melara al respecto? Escuchemos a continuación. Se hacen algún tipo de observaciones, precisamente a la asignación de fondos para el FODES. Entonces, nosotros estamos iniciando la investigación para ver a qué es lo que eso conlleva. Sí le puedo decir que estamos realizando una gran cantidad de investigaciones. ¿Cuántas? Bueno, solo en época de la pandemia se abrieron más de 17 expedientes, ¿verdad? A raíz de avisos, de denuncias que se interpusieron, pero que esas se han ido ampliando. Y esa revelación de Corte de Cuentas de la República podría reñir con la ley, de acuerdo al ministro de Hacienda, Alejandro Celay. Escuchemos. Yo no he recibido la notificación, pero la prensa no salió a dar conferencias. O sea, el auditado no ha respondido ni sabe cuál es el posible hallazgo todavía. Porque solo conocemos lo que salió a decir a la prensa. Pero no nos ha dicho cómo es que llegó a esa conclusión. Dos, el magistrado es magistrado de la Corte de Cuentas y forma, como los otros dos magistrados, en conjunto con los otros dos magistrados, forma la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas. ¿Cómo es que un juez está adelantando criterios sin conocer el juicio? Pero, ¿qué opinan los diputados al respecto de esas indagaciones o al menos esas revelaciones que hizo la Corte de Cuentas de la República? Escuchemos a continuación. De que ha existido fondos, ha quedado claramente establecido de parte de la Asamblea Legislativa al asignar los recursos. Ha quedado establecido y certificado por el señor expresidente del Banco Central de Reserva y ahora la autoridad de la Corte de Cuentas. Es de dominio público la cantidad de fondos que ha tenido este gobierno a disposición. Es de dominio público. Hoy vemos la institucionalidad del país funcionando. Tiene la Corte de Cuentas, tiene la Fiscalía General de la República indicando varias cosas que son y pueden llegar a constituir delitos graves de corrupción. Uno, el dinero existía. El dinero lo tenía el gobierno. Dos, utilización política del dinero de la gente. Tres, tiene ya avisos y tiene ya a la Fiscalía actuando. Cuatro, los alcaldes de todo el territorio nacional han estado exigiendo que se les pague lo que les corresponde por ley. Por tanto, este gobierno de las nuevas ideas, lo único que está haciendo es incumpliendo las leyes. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora en la siguiente emisión de Noticiero Hechos le estaremos ampliando esta información que seguramente seguirá acaparando titulares. Regreso a la señal al set principal desde la Asamblea Legislativa. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Mari, muchas gracias por el reporte. Y a esta hora vamos a saludar también a la periodista Carla Góchez, porque ella nos amplía acerca de las auditorías que está realizando corte de cuentas de la República al Ministerio de Turismo. Carla, adelante y muy buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente la ministra de Turismo, Morena Valdés, también reaccionó a la información que ha dado a conocer la Corte de Cuentas respecto a las auditorías realizadas a esta institución sobre los gastos realizados para la atención de la pandemia del COVID-19. Según la Corte de Cuentas, se ha detectado una responsabilidad de 700 mil dólares, de los cuales no se ha justificado su uso. Escuchemos qué dijo la titular de turismo. Bueno, como también hemos dicho, contratamos más de 110 hoteles durante justamente la fase de contención de la pandemia. Todos los trámites se le presentaron a la Corte de Cuentas y estamos siguiendo su debido proceso y estaremos esperando justamente el proceso que se tiene en estos momentos. Y ya nosotros estaremos presentando toda la documentación de respaldo de esa misma ocupación de hoteles. La ministra Valdés además dijo que los procesos de compra directa se realizaron conforme a la ley y que toda la información ya se había publicado en el portal de transparencia de turismo. Somos muy respetuosos de la institucionalidad y todo también ustedes lo pueden encontrar en nuestro portal de transparencia, ya que era un proceso que iba muy fluido, que se iba también, acuérdense, un poco para hacerle el pivote financiero a todos los pequeños hoteles que fueron los más afectados porque estuvieron sin ingreso durante el año. Durante toda la fase de contención de la pandemia. Así que vamos a esperar. Esas fueron las declaraciones de la ministra de Turismo, Morena Valdés. Hasta aquí mi reporte. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Carla Góchez y buenas tardes para ti. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa porque el fiscal también presentó un nuevo proyecto de ley orgánica de la institución que pretende con esto crear un nuevo proyecto que contenga reformas penales y reformas a la ley financiera del Estado. Y más información, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, junto a la ministra de Turismo, Morena Valdés, inspeccionaron el avance de la construcción del segmento 3 del Bypass La Libertad. La obra se divide en tres segmentos, de los cuales dos ya se han finalizado, por lo que actualmente cuenta con el 55% de avance. Según el ministro, Romeo Rodríguez, el Bypass será finalizado en el primer trimestre de 2021. Y a pocas semanas que finalice el año, el titular del Ministerio de Hacienda espera que los diputados logren aprobar el presupuesto. A su vez se refirió al retraso en el pago del FODES para las 262 municipalidades. Más detalles en la siguiente nota. El análisis del presupuesto general de la Nación para el 2021 continúa en discusión dentro de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el gobierno insiste que este debe ser aprobado antes que finalice este año. Nosotros hemos presentado el presupuesto general de la Nación con todas las bases técnicas necesarias, hemos incluido todos los gastos, se han buscado todas las fuentes de ingresos. Creo que es momento de que los diputados tomen ya conciencia y empiecen a ver cuál va a ser el modo en el que ellos van a votar. Yo me he acercado con algunos y me dicen, mira, yo el presupuesto lo veo bien, me dicen, no hay ningún problema, pero tenemos alguna presión para no aprobarlo. Sobre todo porque están en campaña electoral, ¿verdad? Y hay que entender que algunos de sus votantes o eso es lo que ellos manifiestan son adversos al gobierno. En cuanto al retraso que han tenido en el pago del FODES, el titular de las finanzas públicas fue enfático y dijo que por el momento están priorizando los gastos. Yo he sido claro, mientras no se restituyan los ingresos, yo sigo limitado y tengo que seguir priorizando el gasto. No tenemos los fondos necesarios para cumplir todos los compromisos. Voy a dejar de pagar deuda externa y voy a caer en default por pagarle FODES a los alcaldes y que ellos puedan pagar tarjetas de crédito, préstamos personales, como sucedió en el pasado con un alcalde del partido Arena. ¿Es eso lo que realmente quieren los salvadoreños? Yo creo que todos nos van a decir que no. Lamento que en la sesión plenaria de la semana pasada los diputados no aprobaran dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, por un total de 300 millones de dólares, los cuales iban dirigidos al combate del coronavirus y a la recuperación fiscal a consecuencia de esta enfermedad. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero queremos saludar a todas aquellas personas que se conectan con nosotros. Célida, a través de las redes sociales, en Facebook nos estaba escribiendo José Arturo Fuentes, en Gregorio también, y Brisa Nicol. Les saludos a todos ustedes que nos están escribiendo y siempre estamos pendientes de sus comentarios. Así es, transmitimos en tiempo real para que usted desde cualquier parte del mundo se pueda informar con nosotros. Vamos a hacer ahora una pausa comercial, pero desde ya le adelantamos que cuando regresemos hay importante información relacionada a la violencia contra la mujer. En lo que va del año se reportan más de 2.500 denuncias de abuso sexual. Gracias por continuar con nosotros, se lo adelantábamos. Como parte del Día Internacional para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, diversas organizaciones sociales se pronunciaron sobre la situación de esta problemática en el país. El periodista Enrique López nos tiene los detalles. Adelante Enrique, muy buenas tardes. Así es, compañeros, buenas tardes. Y es que diversas organizaciones que defienden los derechos de la mujer en el marco del 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sostiene que la situación de este sector de la sociedad en el país continúa siendo bastante complicado. Hasta el momento, ellos han registrado al menos 88 feminicidios hasta el 20 de noviembre y más de 2.500 denuncias por violencia sexual, al menos datos, hasta el 15 de junio. Sostienen que las instituciones gubernamentales encargadas de dar confianza y seguimiento a estos casos, como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, no están dando la atención adecuada a las víctimas. Escuchemos a continuación sus declaraciones. La respuesta que hemos visto de las autoridades es hacer paliativos, digamos, dar asistencia por WhatsApp, dar... Se han incrementado ese tipo de modalidades. Lo que sí creemos es que la violencia contra las mujeres no se puede intervenir de esa manera, porque si a través del WhatsApp usted puede dar una asesoría, pero no una atención, una prevención, unas medidas de protección que han intentado hacerlo por vías telemáticas, pero pensamos que no es efectivo, porque la violencia ocurre en lo cotidiano, ¿verdad? Entonces, si la institucionalidad no puede llegar, digamos, a la intervención directa, creemos que poco se puede hacer, ¿verdad? Además, sostienen que este tipo de agresiones han incrementado durante la pandemia. Esto significa de que las mujeres han sido violentadas en su mayor parte al interior de sus hogares. Escuchemos. Esta pandemia realmente nos ha traído más casos de agresiones dentro de las comunidades, dentro de la casa. Ahí es donde más sufrimos la violencia de las mujeres por nuestros parientes cercanos, ¿verdad? Entonces, sí, realmente son cosas que a nosotras nos preocupa, porque también hemos dado cuenta de muchos embarazos en niñas menores de 18 años. Por tal motivo, este día desarrollaron una caravana donde se organizaron junto con otras organizaciones que defienden los derechos de la mujer para visitar algunas instancias de la Policía Nacional Civil, donde se están verificando estos casos con el único objetivo de solicitar que se enfrente de una mejor manera y que se atienda de una forma correcta a todas las mujeres víctimas de la violencia y también al órgano judicial que no obstaculice el acceso a la justicia de las mujeres víctimas. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones. Como red, exigimos al Estado salvadoreño adoptar políticas públicas que permitan a las mujeres el pleno ejercicio de los derechos básicos, fundamentales, y crear los mecanismos para que puedan accesar a oportunidades laborales. Compañeros, esta es la información que tengo por ustedes. Más detalles en la emisión de Hechos Estelar. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, queremos compartir con ustedes lo que dicen las estadísticas. Según la información de las autoridades y organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, hasta el 20 de noviembre de este año se reportaron 88 feminicidios, mientras que al 15 de junio, según la Fiscalía, se reportaron 2.514 denuncias por violencia sexual. En los primeros cinco meses del año se contabilizaron 550 denuncias por violencia intrafamiliar y 1.993 denuncias por expresiones de violencia. Vamos con más información. Un fuerte tiroteo se registró en el sector de la colonia Zacamil, en Mexicanos, entre agentes de la Policía Nacional Civil y supuestos pandilleros que iban a bordo de un automóvil. Le hizo parada a un vehículo, el cual no hizo parada, sino que más bien lo que hicieron fue realizar disparos contra nuestro personal y además de eso se tiraron del vehículo y empezaron a correr. Entonces la patrulla, pues se intervino el vehículo y luego pues se persiguieron a unos sujetos que igual entraron a algunos apartamentos de los edificios que tenemos por acá. Igual pues concentramos algunas unidades tácticas operativas para la búsqueda de los sujetos y sí efectivamente pues se encontraron, tenemos tres personas detenidas y dos armas decomisadas en el procedimiento. Tenemos ahora información del tránsito vehicular desde el Boulevard del Ejército. El periodista Gerardo Borja nos tiene información. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Gracias a esta hora me informa del tráfico desde el Boulevard del Ejército. Me encuentro en el límite entre Soyapango y San Salvador. Iniciamos hablando primero del carril que viene de Soyapango y Lopango-San Martín quienes se trasladan a esta hora en dirección de San Salvador buscando ya sea el Boulevard Venezuela o quienes se van a trasladar también sobre el carril segregado del Citrams en dirección de la ex terminal de Oriente para posteriormente llegar a la avenida Independencia y avenida Peralta o la Alameda Juan Pablo II. Podemos observar un tráfico bastante fluido, no se genera mayor inconveniente. El único inconveniente es para quienes se cargan en el carril derecho y están buscando incorporarse hacia la 50 avenida Norte ya que se genera esta filita de vehículos que se detiene de momento cuando el semáforo está con la luz roja y no permita la incorporación a los conductores de la 50 avenida Norte. Pero por lo demás, el tráfico fluye sin mayores inconvenientes. Así también el carril que lleva hacia el oriente del país que es el carril que les estoy mostrando en este momento donde se puede observar que también se mantiene un flujo de vehículos considerable. El único también percance que se da es cuando llegan a la intersección de la calle Matepec, específicamente donde se encuentra el semáforo y es ahí donde detienen la marcha y se hace una filita llegando hasta la estación del Citrams pero posteriormente el tráfico avanza sin mayores complicaciones. Así que tómalo en cuenta, así el panorama, así el tráfico a esta hora desde el Boulevard del Ejército. Regreso a la señal con ustedes. Gerardo, muchísimas gracias por la información. Vamos a cambiar aquí de tema y les vamos a contar que las festividades de Navidad y fin de año ya se viven en las diferentes plazas y parques de San Salvador. Esta vez el Redondel Constitución fue iluminado gracias a la colaboración de Pan Sinaí y la Comuna Capitalina. Estamos por aperturado totalmente la decoración navideña aquí en el Redondel Constitución. Gracias a Pan Sinaí, la verdad, estamos muy contentos de poder compartir con todos los consumidores, con todos nuestros, bueno, más que consumidores, son nuestros amigos. Así que muy contentos desde ya. Pueden estar pendientes de las redes sociales de Pan Sinaí donde vamos a dar a conocer el calendario de todas las actividades que vamos a tener aquí en el Redondel Constitución. Así que muchísimas gracias por la oportunidad también a la Alcaldía de San Salvador que nos dieron de poder compartir con todos los salvadoreños el rico sabor de la Navidad con Pan Sinaí. Iniciamos las noticias internacionales actualizando lo que ocurre en Guatemala. Tras las protestas del fin de semana, los diputados suspendieron esta madrugada la aprobación del presupuesto 2021. Nos enlazamos de inmediato con la periodista Ligia Toledo que nos comparte los detalles. Adelante Ligia, feliz tarde. Así es amigos, en El Salvador nos encontramos en la Plaza de la Constitución donde fue escenario el fin de semana las protestas pacíficas y también algunas violentas que se registraron a dos cuadras donde está el Congreso de la República. Así amanece en Guatemala, ya se han realizado distintos trabajos de limpieza, pero aún hay daños en la infraestructura pública, por ejemplo, en paradas del servicio del transporte público y hay postura por parte de las autoridades, por ejemplo, del organismo legislativo a través de redes sociales. La Junta Directiva del Congreso de la República, el presidente Alan Rodríguez, hizo oficial la decisión de suspender el trámite del decreto 33-2020 que daba vida al presupuesto 2021 que ascendía a 99.700 millones de quetzales. Indicaron que cumplieron con la función constitucional, pero mantuvieron esa decisión para tener gobernabilidad del país y la paz social. Acordaron suspender dicho trámite y es por ello que no será trasladado a las autoridades del organismo ejecutivo. Por otra parte, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, anunció este domingo que el gobierno decidió invocar a la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos en el marco de estas protestas que se registraron durante el fin de semana. Indicó específicamente que en su condición de jefe de Estado y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales ha resuelto invocar la Carta Democrática Interamericana frente a los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días. Ya la Organización de Estados Americanos se ha pronunciado también que lo que se quiere es prevalecer con el diálogo y demás. Así que este es el ambiente que se vive en Guatemala tras el fin de semana de protestas. Distintas instituciones estuvieron en alerta roja. Por ejemplo, el Hospital General San Juan de Dios recibió a 11 personas heridas. Sin embargo, ya todos han sido dados de alta y nosotros los mantendremos al tanto de esta información. Con esto, desde Guatemala, regreso a El Salvador. Gracias, Ligia, por la información. Ahora nos vamos a ir hasta Nicaragua, donde los productores agropecuarios se encuentran preocupados tras el paso de Iota y de Eta, pues las estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de un 70% en la producción de frijoles en algunas zonas y cerca de 10% en las plantaciones de arroz. Aunque esto no compromete el abastecimiento ni la seguridad alimentaria del país, aseguraron. Además, este impacto se registrarán más de 1.200 kilómetros de caminos productivos dañados, perjudicando así el acopio de leche y la salida de la cosecha cafetalera. Vamos a hablar ahora de temas políticos, porque en Estados Unidos se espera que el presidente electo Joe Biden nombre a los primeros miembros de su gabinete mañana, que incluiría al ex subsecretario de Estado Anthony Blinken como su opción para liderar el Departamento de Estado. Blinken tiene estrechos vínculos con Biden tras ocupar puestos de seguridad nacional de alto nivel en el periodo en que el demócrata fungió como vicepresidente en la administración Obama. La esperada nominación de Blinken fue informada por varias organizaciones de noticias el domingo por la noche. Vamos con más información, porque los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de Oxford-AstraZeneca muestran que tiene una eficacia promedio del 70% con un régimen de dosificación que muestra una eficiencia del 90%, dijo la compañía farmacéutica en un comunicado de prensa. Los ensayos clínicos realizados en el Reino Unido y Brasil demostraron que la vacuna era altamente efectiva en la prevención del COVID-19, el criterio de valoración principal, y no se informaron de hospitalizaciones o casos graves de la enfermedad en los participantes que recibieron la vacuna, según reza este comunicado. Por su parte, hay reacciones del primer ministro británico Boris Johnson en un tuit que describió el anuncio como una noticia increíblemente emocionante. Con esa información internacional, nuevamente vamos a hacer una pausa, pero regresamos en minutos. No nos cambie, ya volvemos y saludos a los que siguen con nosotros en Facebook. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a nuestros amigos de redes sociales. Elida nos está sintonizando por acá, Carlos Fajardo. También saludos a Jonathan Cáceres y saludos también a Héctor Salomón. Gracias por preferir informarse con nosotros. Ahora desde cualquier parte del mundo puede acompañarnos en nuestras tres entregas informativas a lo largo del día. Y tenemos más información que compartirle porque la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central ha informado sobre los daños registrados a sus cultivos. Las cifras son realmente preocupantes. La periodista Ileana Leiva nos cuenta los detalles. Adelante, Ileana. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Efectivamente, este día los agricultores han hablado sobre las afectaciones provocadas por las tormentas registradas en el país. En el caso del frijol, dicen que las pérdidas ascienden a un 80% y en el caso del maíz, un 20%. Todos los detalles se los presento en la siguiente nota. Estos son parte de los daños provocados por el paso de las tormentas que han afectado al país en las últimas semanas, cultivos que pese al esfuerzo no pudieron ser rescatados, dejando pérdidas de un 80% en la cosecha del frijol y un 20% en la de maíz, según los agricultores. En frijol nosotros andamos cultivando, como les decía, 500 manzanas, de lo cual serán recuperables algunas 150 manzanas en este momento. Andaríamos para allí por un promedio de unos 400 quintales. Esperábamos una cosecha récord en este año que pudiera superar los 12 mil quintales. Ante esto, la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central solicita al gobierno tomar acciones inmediatas en apoyo al sector. Implementar un plan nacional de atención a las pérdidas de campesinos y campesinas. Crear un fondo especial para la inversión no reembolsable en la producción de alimentos en manos de la agricultura familiar a nivel nacional. Además, temen que las afectaciones no solo a nivel nacional, sino en la región centroamericana, pueda generar un incremento en los precios de los granos básicos. Exigir a las instancias como la defensoría del consumidor a que los especuladores y los importadores no se aprovechen. efectivamente va a haber escasez y posiblemente haya incremento de precios, pero esperemos que no sean tan grandes porque quien sufre la población de menos recursos. Actualmente, el quintal de frijol tiene un costo de 65 dólares y el de maíz ronda entre los 12 y 15 dólares. Este es el reporte que les he preparado. Regreso con ustedes la señal. Feliz tarde. Liliana, buenas tardes y también vamos a conocer el panorama en la zona oriental del país donde se reportan miles de pérdidas de cultivos tras las últimas lluvias. Ante esta situación que están atravesando los agricultores del departamento de Morazán, donde la mayoría de ellos ha perdido más del 50% en sus cultivos, piden a las autoridades de El Salvador, pues una ayuda para solventar esta situación tanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pues ellos afirman que es primera vez que ellos están pasando por esta situación. Acá se encuentra un grupo de trabajadores de la tierra para tratar de recuperar un poco y así pues no tener en su totalidad las pérdidas, recuperar un poco de los cultivos de maíz y frijol para poder pues llevar esa alimentación a la familia allá en sus hogares. En realidad sí, hoy hemos sentido el problema de la lluvia, por lo menos los frijoles nosotros los estamos arrancando por no dejarlo la grosita botada porque el rendimiento que los va a dar hoy es una pérdida de casi el 50%. Sí, no vamos a sacar lo que nosotros esperábamos. Va a salir poquito pero algo que consigamos por peor es que perdamos del todo en lo que es el frijol. En lo que es el maíz por lo consiguiente lamentablemente lo que fue en la mil de la granera entró hielo. Lo agarró en jilote y por lo cual allí perdimos todo. Nosotros hemos perdido algunos han perdido pocos otros han perdido más y en mi caso he perdido casi completo todo porque es poco lo que se va a recoger tal vez lo saldrá para un poco de lo que consumimos un poquito pero ya para vendernos. Entonces también una parte de la lluvia nos ha molestado y otra parte de las plagas porque la plaga lo que es el babosa siempre aquí en estas tierras siempre molesta. Así la situación acá en el departamento de Morazán y con esto regreso la señal a los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Bened y gracias por compartirnos el reporte desde la zona oriental del país. Diversos equipos del Ministerio de Agricultura y Ganadería recorrieron algunos puntos del país con el objetivo de elaborar un informe sobre los resultados del plan de emergencia ante el cambio climático y las afectaciones que han tenido en los cultivos las recientes lluvias. Tras el paso de la tormenta Iota y la acumulación de agua que se produjo a nivel nacional la agricultura salvadoreña hizo un balance de daños y en las primeras verificaciones el Ministerio de Agricultura y Ganadería reportó pérdidas entre el 5 y el 10% de los cultivos. Ante la emergencia y alerta roja a nivel nacional los productores tomaron medidas para evitar daños en la agricultura por las lluvias y eso les permitió salvar buena parte de la misma por ejemplo en el cantón Las Esperanzas de Jiquilisco o Zulután estaban previsto perderse 450 quintales de maíz valorados en 50 mil dólares pero resistieron a las condiciones climáticas. En otro recorrido realizado en el cantón Cruzadía San Juan también en Jiquilisco se evitaron las pérdidas del 35% de los cultivos de maíz plátano y caña de azúcar solo un 5% de las 85 manzanas de terreno sufrieron daños. Siempre en el oriente del país la zona más afectada por las lluvias en el departamento de Murazán esta situación tipo temporal acostumbra arrasar con más del 75% del cultivo sin embargo las medidas adoptadas en conjunto con técnicos del Ministerio de Agricultura evitó pérdidas de más de 70 mil dólares entre cultivo y cabezas de ganado. Néstor Hernández Noticiero Hechos Bien, y en la ciudad de Mexicano se impulsa un proyecto que busca reactivar económicamente a cientos de agricultores que resultaron afectados por la pandemia del coronavirus y por los fenómenos climáticos que en las últimas semanas se dieron en el país. El resto de información nos la comparte el periodista Julio Guevara en su sección Hechos del Agro. A sus 62 años de edad Altagracia es desde hace varias semanas una reconocida productora de chile verde en el cantón San Roque de mexicanos. Solo para este día le han pedido varios dólares de producto y claro con gusto los venderán. Yo siento que eso nos ayuda bastante para nuestro alimento y también de ahí se saca se vende para comprar otras cositas que uno necesita. Dice que nunca pensó que a esta edad se convertiría en una agricultora pero la vida da sorpresas. Altagracia es beneficiada de un proyecto que busca reactivar económicamente por medio de la agricultura a cientos de familias en este municipio. Mientras ella cosecha chiles verdes otras personas tienen en sus casas zanahorias berenjenas ayotes y mucho más. Todo esto les permitirá garantizar alimentación y por si fuera poco ingresos económicos. Los productores identificados en este programa son personas que tienen habilidades y no van a echar a perder una producción sino que son modelos son ejemplos para impulsar estos programas. También se le apuesta a la producción de huevos y carne de gallina. Por eso a familias que verdaderamente fueron golpeadas por la pandemia del coronavirus y fenómenos climáticos se les construyó pequeñas granjas. Estos espacios donde con mucha delicadeza cuidan a decenas de animalitos que les han dado esperanza para levantarse. Por ejemplo Kiko me ayudaba a mí se quedó sin trabajo por mucho tiempo y ya esto nos ayuda y nos va a ayudar no solo a mí sino que también a mi familia. También se busca recuperar los cultivos de granos básicos que se perdieron. Hombres como Don Manuel tras ser golpeados por las lluvias de los últimos meses recibieron insumos agrícolas para que una vez más volvieran a cultivar. Bueno, primeramente vi que la economía que teníamos y hoy no sacamos nada vamos a perder todo esto lo que tenía porque uno de lo mismo que guarda de la cosecha el año pasado guardamos para este año. La pandemia del coronavirus fenómenos climáticos como Amanda Cristóbal ETA y las lluvias de la semana pasada han mantenido en zozobra a los productores agrícolas de este municipio. Pensaron que todo estaba perdido pero el proyecto de reactivación sin lugar a dudas les está permitiendo respirar de nuevo. Con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara Hechos El Agro Gracias Julio y a continuación vamos a conocer las denuncias que a usted nos hace llegar hasta nuestra sala de redacción. Denuncia tendida Anda concluyó con los trabajos de soterrado y compactado en el agujero de dos metros que habían dejado luego de reparar las tuberías por fuga de agua potable en la avenida El Torogos de la colonia La Cima 4 en San Salvador. Los residentes afirman estar pendientes de que se realice el asfaltado en la calle para evitar futuros daños en las tuberías. Los transeuntes de las residenciales y comunidades de la colonia Costa Rica en San Salvador denuncian baches en toda la avenida Irasú. Aseguran que el problema lleva más de seis meses y que han tenido que marcar los baches para evitar que los automóviles se dañen. Solicitan a las autoridades correspondientes incluirlos en un plan de bacheo. Los habitantes de la residencial Jardines del Boulevard en Soyapango denuncian más de ocho cárcavas que se han formado en toda la comunidad. Afirman que el problema inició en el 2017 y con la época de invierno los pozos de aguas negras han colapsado ocasionando que las cárcavas se expandan. Solicitan al Ministerio de Obras Públicas realizar una inspección y reparación de los pozos ya que la municipalidad les ha dicho que no cuentan con los fondos necesarios. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 25601240 o puede hacer sus denuncias en nuestro Facebook. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja informó Melisa Galicia. Bueno y continuamos con más información Celida. Así es, ya está con nosotros Zuly Rodríguez y nos trae lo más destacado en el ámbito deportivo. Zuly, bienvenida. Muchísimas gracias Celida, muchísimas gracias también a Graciela. Buenas tardes amigos televidentes, qué placer arrancar semana junto con ustedes. Vamos a hablar en este momento sobre lo que sucedió en la jornada 1 en la segunda fase del torneo Apertura 2020 que nos regaló goles. Veamos. Por esta jornada 1 de la segunda fase del torneo Apertura 2020 el Son Sonate FC recibía al equipo del Isidro Metapan en un partido en el que los cocoteros querían iniciar con pie derecho esta segunda fase del torneo. Sin embargo, el Isidro Metapan no se conformó y en el último minuto logró rescatar un punto. El primer tanto se vendría al minuto 69 después de perder a Alexander Larín al final del primer tiempo por Doble María. Alvarenga lograría poner el 1 por 0 a favor del equipo cocotero. Sin embargo, Varaona al 90 más 5 lograría poner el definitivo 1 por 1 y dejar así el empate en casa del Son Sonate. Otro empate pero en esta ocasión sin goles fue el que vivió Luis Ángel Firpo que estaba en su casa frente a Municipal Limeño. Un partido en el que se esperaba más. Sin embargo, el equipo Pampero tiene una racha de no pérdidas bastante positiva que hace esperanzador el futuro del equipo de Usulután que en esta ocasión ha sumado un punto ante el equipo de Limeño. Otro empate 0 a 0 se vivió en esta jornada número 1 de la segunda fase del torneo Apertura 2020 entre el equipo de Club Deportivo FAS que recibían el Oscar Quiteño a la de Chalatenango. A pesar de algunas llegadas bastante claras por parte de los tiríos que eran locales y estaban obligados a sacar los 3 puntos en casa el equipo de los duros del norte supo cerrarse bastante bien y así detener el ataque del equipo tirío. Con este empate tanto Club Deportivo FAS como a de Chalatenango sumaron un punto en la tabla de posiciones. Cambiemos de tema el número 4 del mundo Daniel Medvedev dio el gran golpe y se alzó con el título en el ATP Finals el torneo que reúne a los 8 mejores tenistas de la temporada. En la final venció al austríaco Dominic Thiem número 3 por sets de 4, 6, 7, 6 y 6, 4 en el partido que se convirtió en el más largo desde que el torneo se disputa tres sets durando 2 horas 42 minutos. Fue una final inesperada la del máster de Londres debido a que el austríaco y el ruso habían logrado victorias en semifinales ante los dos mejores jugadores del ranking mundial de la ATP el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal que eran claros favoritos en el torneo. Y Ronald Koeman entrenador del Barcelona decidió dar descanso a Leo Messi por lo que los azulgrana viajarán a Kiev para medirse al dínamo sin el astro argentino ni tampoco con el centro campista holandés Frankie De Jong el técnico de Barcelona ha decidido que ha llegado el momento de que algunos de sus jugadores que llevan acumulados más minutos paren y de entrada piernas frescas ante las seis bajas por lesión que tiene Messi se quedará en Barcelona y también De Jong sorprende que el argentino no viaje pero hay suficientes jugadores en la nómina de los delanteros que pueden actuar en su posición y el bombazo en la NBA lo dio anoche el equipo de los Lakers que completaron este domingo el traspaso del pivot Javal McGee para llegar a un acuerdo con el all-star español Marc Gasol y ofrecerle un contrato por dos temporadas para jugar con los actuales campeones los Lakers ganaron la batalla a los Mavericks de Dallas en la lucha por conseguir los servicios de Gasol de 35 años que se encuentra como agente libre sin restricciones después que la pasada temporada concluyera su contrato con los Raptors de Toronto el acuerdo de Marc Gasol con los Lakers se produce 24 horas después de que su compañero de la pasada temporada el alapivo Sergi Vaca acordara la firma de un contrato por dos temporadas con el equipo de Los Ángeles Clippers esto ha sido todo de mi parte nos vamos a una pausa y ya regresamos con más gracias por continuar informándose con nosotros en el día nacional de la oración por el salvador ciudadanos se concentraron en la plaza Gerardo Barrios para clamar por un mejor país con la fe que se puede salir adelante con la mano de Dios que Dios traiga consuelo fortaleza sobre la pérdida de los seres queridos de todos los salvadoreños por las pérdidas económicas visibles que han existido en este momento vamos a estar hablando por la paz sobre nuestra nación por la paz entre los poderes del Estado que cese la extorsión que cese la violencia por la vida que se respete la vida de su concepción que se respete la familia y diferentes peticiones más creo que el ser humano el salvadoreño lo que necesita hoy encontrar esperanza y creo que vamos a levantarnos de todo este dolor de toda esta crisis que el mundo ha vivido y como recurso más importante que el ser humano tiene hasta el día de hoy es la oración y bueno para hablar más acerca del día nacional de la oración hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde el Pastor Melvin Ábrego del Centro Internacional de Alabanza Pastor bienvenido a Noticiero Hechos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio gracias buenas tardes ahora nos llamamos gracias sobre gracia antes nos llamábamos Centro Internacional de Alabanza pero si ese es el nombre con el que fuimos conocidos hace bastante tiempo hemos cambiado el nombre ahora nuestra iglesia se llama gracias sobre gracia gracias por invitarme gracias a usted por estar acá con nosotros muchísimas gracias por acompañarnos vamos a hablar acerca de la importancia que en nuestro país exista un día nacional de la oración desde su punto de vista creo que es importante el día nacional de la oración precisamente porque como el mismo decreto dice es un momento en el cual nosotros debemos declamar a Dios y es todo el tiempo nosotros si bien es cierto hemos firmado un día nacional de la oración en nuestro país pero es algo que debemos de hacer todo el tiempo no es algo solamente de un día de un momento de una ocasión y es lo que nosotros constantemente hacemos por lo menos en nuestra iglesia cada domingo o cada oportunidad que tenemos en nuestros discipulados en reuniones oramos e incentivamos a orar por nuestro país yo creo que es importante precisamente por eso que todos nos unamos y oremos a Jesucristo a nuestro señor Jesucristo quien es el único salvador pastor hemos tenido en los meses recientes tres emergencias en el país una por una pandemia que ha afectado no solamente en El Salvador sino que a nivel mundial y dos por las condiciones del clima que se han registrado y pues precisamente a raíz de la última emergencia que tenemos es que el mismo presidente de la república hace el llamado a unirnos todos en oración ¿cuál es la principal reflexión que nosotros deberíamos tener ante este tipo de situaciones que nos han pasado particularmente este año que sabemos que ha sido de muchas dificultades para muchas personas habrá quienes han perdido a seres queridos y habrá quienes perdieron sus pertenencias claro considero que la oración tiene un propósito más allá de de cumplir tal vez nuestros deseos o nuestros propósitos yo estoy de acuerdo debemos declamar este año ha sido un año difícil un año muy complicado realmente pero creo que debemos de evitar ver en la oración como un recurso para obtener algo este año precisamente porque ha sido un año difícil se ha hecho mucho énfasis en mucho a nivel nacional en diferentes medios a la oración pero realmente es algo que debemos de practicar todo el tiempo y no podemos verla a la oración como un recurso para obtener lo que nosotros queremos o entendemos sino más bien que nos guíe a entender la soberanía de Dios ante todos los eventos que están pasando Dios realmente controla absolutamente todo y la oración debe de llevarnos a ese entendimiento porque no vamos a poder encontrar paz en algo que no sea Jesucristo es imposible vamos a tratar de hacer o encontrar paz en muchas cosas en dificultades las dificultades nos llevan a buscar en nosotros mismos en redes sociales por eso es que el gran aumento al uso tecnológico no solamente por el confinamiento sino porque la gente está buscando formas de escapar y apresurar hoy encontramos viviendas que han decorado Navidad desde hace ya buen tiempo es porque la gente quiere apresurar el tiempo porque queremos escapar de esto pero la oración no es un medio escape a la realidad o para obtener de Dios lo que nosotros queremos un sosiego el que andamos buscando sino más bien para que Dios sea exaltado y glorificado nuestra mente y nuestro corazón sean llevados a la conciencia de que Jesucristo y solamente en él podemos tener paz realmente y podemos llegar en medio del dolor y la estribulación tener realmente un confort entonces yo creo que debemos de tener la conciencia de todo el tiempo de orar pero no ver la oración como un instrumento para obtener lo que queremos sino para que Dios sea glorificado y ya lo decía Célida hemos pasado por momentos realmente difíciles este año 2020 y pues también se habla mucho de la unión que pueda llegar a generar entre hermano hermano vecino persona a persona con la oración como ve usted ahora el panorama en el país realmente hemos cambiado a raíz de los efectos que hemos tenido ya sea por fenómenos naturales o ya sea por la pandemia considero que si nos ha llevado una mayor conciencia si estamos cambiando comportándonos de una manera distinta y eso es bueno precisamente las dificultades si nosotros vemos a la luz de la palabra tienen el propósito de guiarnos hacia Cristo de unirnos yo creo que este llamado y que nuestro país ha tenido bien este día tener el día nacional de la oración de la oración es necesario este llamado es necesario que tengamos esa unidad como iglesia que podamos como país orar pero orar realmente a nuestro señor jesucristo debemos de tener una mayor conciencia debemos vemos el cambio realmente esa unidad los salvadoreños nos hemos unido somos trabajadores somos personas que no nos dejamos solos luchamos para salir adelante eso es bueno y considero de que la oración debe de impulsarnos a esa unidad unidad en la fe en la fe en jesucristo y es importante pastor este día se han organizado diferentes eventos que tienen que ver con la unión en oración y se ha hecho ese llamado también pero algunos pastores decían que principalmente deberíamos enfocarnos en pedir a Dios sobre todo luz para quienes dirigen este país como deberíamos nosotros realmente pedir eso ahora verdad sabemos que pues muchas decisiones importantes obviamente están en manos de los líderes acá en el territorio salvadoreño como pedimos por ellos considero que es importante nosotros orar por nuestros gobernantes orar por aquellas personas que dirigen el país aquellas personas que están en una posición de toma de decisiones debemos de hacerlo debemos de unirlos y orar por nuestro por nuestro país por nuestros gobernantes nosotros cada domingo oramos precisamente y esa es nuestra oración cada domingo en cada momento algún servicio llevamos a la gente que tenga esa conciencia a orar por nuestro país por los que gobiernan para que ellos a través de la que puede llegar el evangelio que puedan a través de la palabra de Dios entender realmente su función como dirigentes o aquellas personas que están en los hospitales que están en toma de decisiones constantemente y digo hospitales porque nuestra pandemia y todos los demás realmente estamos en una situación difícil pero que aquellas personas que nos gobiernan que nos dirigen que se toman esas decisiones lo hagan con sabiduría pero para que entiendan que la posición en la que ellos están es porque Dios se las ha dado si bien es cierto y comprendemos hay una hay votación nosotros escogemos a nuestros gobernantes pero por encima de eso Dios es quien ha puesto quienes han de gobernar no es Dios el culpable de nada de nosotros nosotros tomamos decisiones sin embargo debemos de orar para que entiendan que en esa posición de autoridad ellos representan también de alguna u otra manera esa autoridad que Dios ha delegado no son Dios pero representan esa autoridad que Dios les ha entregado y por eso debemos nuestra oración debe ir enfocado que ellos tengan ese entendimiento esa sabiduría para tomar decisiones y que sean en beneficio de nuestra nación así es y este día llega en un momento muy oportuno ¿por qué? porque nos encontramos ya casi que a un mes de celebrar ya el 24 de diciembre también fecha en la que muchas familias se reúnen y también llega un momento en el que Europa en el que Estados Unidos está teniendo un segundo brote de COVID-19 Pastor ¿cómo deberíamos de ver esto? Fíjese de que lo que vuelvo a lo que comentaba hace un momento debemos de entender que Dios realmente gobierna todo que Dios controla absolutamente todas las cosas por muchas otras razones el COVID toma fuerza vemos que en Europa como usted comenta hay un nuevo cierre se dificulta la situación nosotros estamos ante una expectativa en nuestro país que va a pasar en los próximos meses si esto que está pasando en Europa lo vamos a ver nosotros en nuestro país y la gente sale en nuestro país con esa con esa conciencia con ese temor yo creo que es normal el temor debemos de ser prudentes pero entonces ¿qué hacemos? oramos oramos a Dios si bien es cierto vemos en Europa que está pasando así no sabemos no sabemos cómo va a pasar en nuestro país no somos nosotros no podemos predecir el futuro ninguno de nosotros pero si algo que podemos hacer es clamar a Dios eso que estamos viendo en Europa eso que vemos que está pasando y que es difícil y que nosotros estamos expectantes precisamente a eso en marzo nosotros estábamos viendo bueno está en Asia pero estamos ya casi ocho meses después y está en nuestro país entonces lo que está en Europa podemos llegar a pensar y tener un gran temor eso que está pasando en Europa puede pasar en nuestro país también pero ¿qué hacemos? clamamos a Dios confiamos en Dios oramos a Dios es lo único que realmente podemos hacer y buscar la palabra y confiar en Él creer en Jesucristo y bueno la pandemia Pastor nos obliga todavía a mantener distanciamiento físico ¿cómo logran ustedes como congregación mantenerse cerca de las personas? porque obviamente existe una gran necesidad en este momento de esos lados casos afectivos y yo lo mencionaba hace algunos minutos muchas personas han perdido familiares han perdido seres queridos obviamente existe esa necesidad también de acompañamiento por parte de todas las denominaciones religiosas ¿cómo lo logran ustedes? nosotros estamos nosotros hemos abierto la iglesia cada domingo para que la gente pueda congregarse hay medidas de bioseguridad las necesarias hay distanciamiento social pero además de eso precisamente porque hay que tener cuidado de los adultos mayores de los niños nosotros actualmente no estamos dando clase a niños precisamente para evitar cualquier problema pero si nosotros también seguimos dando servicios en línea nosotros transmitimos nuestras predicas por internet realizamos estudios bíblicos que se realizan en línea hacemos discipulados todos los días a la semana los cuales son en línea promovemos diversas formas de servicio que nos permitan llegar hasta la gente a la congregación que ellos puedan conocer más de la palabra que ellos en medio de esta dificultad en medio de la prueba ellos no se sientan solos o distantes ya no se sientan que no hay nadie con ellos sino que Dios está con ellos pero también a través de su iglesia de la iglesia en general y debemos de hacerlo y buscamos hacerlo no solamente en nuestra iglesia entiendo que la iglesia en nuestro país busca eso hacerse sentir cerca de aquellos que son sus miembros para poderlos apoyar espiritualmente pero también en las necesidades reales que puedan tener nosotros promovemos todo esto en nuestra iglesia constantemente ¿qué mensaje le podríamos enviar a la población justamente en esta fecha? que tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo el año está próximo a terminar y aún pensamos bueno está terminando el año no se ve esto claro cómo viene cómo será el 2021 parece ser que va a ser va a ir en la misma línea pero el mensaje sería creer en el Señor Jesucristo si hay personas que tienen dolor sufrimiento que ha sido así este año muchas dudas ansiedades hay muchas dificultades que puedan confiar que busquen el Evangelio la palabra del Señor Jesucristo que busquen alguna iglesia local cerca de sus viviendas a las que puedan acercarse y pedir ayuda que puedan confiar en Dios y que sepan tomar decisiones adecuadas correctas a través de la palabra perfecto muchas gracias pastor por habernos acompañado y bueno para este día yo sé que se han programado diferentes actividades así que ahí también hemos estado compartiendo la información con nuestros televidentes porque si quieren pueden unirse también en oración y si no pues haciendo grupos pequeños de repente con sus mismos familiares con sus amistades con los vecinos lo importante es mantenernos unidos en oración gracias gracias pastor gracias a ustedes gracias por la invitación muchísimas gracias a usted nosotros tenemos más información que compartir no mucha atención porque unos zapatos puede ser la compra de su vida por compras de 20 dólares con todas las tarjetas de crédito y débito Backcredomatic participa en la rifa de un apartamento en condominio Altea más información en www.backcredomatic.com vamos ahora con información que se genera en el ámbito internacional y es que hay preocupación en Estados Unidos en medio de la pandemia millones de estadounidenses compraron boletos para viajar a algún destino durante el feriado nacional del día de acción de gracias pese a las alertas y peticiones de las entidades de salud por cuidarse y no salir masivamente en medio del rebrote del COVID-19 en varios sitios del país y el mundo los estadounidenses están planeando viajar durante el feriado del día de acción de gracias según la administración de seguridad en transporte más de dos millones de personas fueron revisadas el viernes y el sábado en los aeropuertos de Estados Unidos los centros para el control y la prevención de enfermedades han pedido a los estadounidenses no viajar en el día de acción de gracias ni pasar el feriado con personas que no vivan con ellos el doctor Anthony Fauci el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos señaló que le preocupaba la saturación de viajeros en aeropuertos debido al feriado pues podría generar un incremento de los casos de COVID-19 según la universidad Johns Hopkins Estados Unidos lidera la lista de contagios y fallecimientos por COVID-19 con un total de 12.249.575 casos y 256.798 decesos y en tanto les cuento que la Organización Mundial de la Salud advirtió de una posible tercera ola de COVID-19 en Europa si no se toman los protocolos adecuados sobre todo en época festiva David Navarro enviado especial de la OMS criticó fuertemente a esos países pues a su juicio se relajaron las medidas durante verano boreal desatando esta segunda ola por otra parte el funcionario elogió la respuesta a la pandemia de países asiáticos como Corea del Sur que según él se comportan adecuadamente y Alemania la economía más grande Europa podría quedarse muy pronto sin camas de unidad de cuidados intensivos advierten los expertos debido al rápido crecimiento de casos de COVID-19 los datos oficiales de la Asociación Interdisciplinaria Alemana de Medicina Intensiva y de Emergencia advierte de un incremento del 13% hasta el 20 de noviembre en el país estaban ocupadas 22.066 camas de cuidados intensivos mientras que 6.107 permanecían vacantes Alemania tiene una reserva de aproximadamente 12.000 camas de UCI incluidas camas de hospital de campaña en el centro de convenciones de Berlín seguimos con información internacional ya muy de esta época porque Bruselas decoró su árbol de navidad de 18 metros de altura esto en medio de la Grand Place la plaza principal de la ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO el árbol de navidad y el nacimiento serán los únicos eventos navideños ya que el mercado anual de navidad ha sido cancelado debido a las restricciones del COVID-19 para decorar el árbol de 5 toneladas se necesitaron 9 horas con el equivalente a 1 kilómetro de oropel navideño y 250 luces en forma de flor serán encendidas hasta este próximo martes hablamos de nuestras redes sociales queremos saludar a usted que está en nuestra sintonía a través de Facebook Live saludamos a Mercedes de Melara ella nos saluda desde la colonia Laico también a Magda Peralta y también está en nuestra sintonía Alberto Palma él nos saluda desde la zona de Usulután desde donde nos dice ya se reportan algunas lluvias y es por eso que le queremos mostrar cómo se encuentra nuestro mapa satelital vamos a acercar un poquito más la imagen ahí está la zona anaranjada y la zona amarilla y azul que podemos ver es donde tenemos algunas lluvias y precipitaciones y lo tenemos justamente arriba de Usulután entre San Vicente y la zona de Cabañas para que tomemos en cuenta lo que está ocurriendo al oriente del territorio salvadoreña San Miguel también está reportando algunas lluvias y tenemos un poco nublado la zona de La Paz apenas y logramos ver por momentos un poco de foco azul eso significa que si se están registrando algunas precipitaciones pero con más énfasis en la zona norte de Usulután y de San Miguel bueno así nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos no nos cambia gracias por continuar informándose con nosotros y como parte de los cambios obligados por el COVID-19 un grupo de músicos encontró una opción diferente para su retorno a las actividades veamos a continuación el reporte que nos ha preparado nuestro compañero Néstor Hernández un concepto diferente de música para todas las edades y diversión en cada melodía se trata de la orquesta La Carcajada un grupo de músicos profesionales que ahora vestidos de payasos buscan atraer el público infantil Sí reinventándonos en la pandemia para tener un poquito de trabajo hoy para la temporada ya que tenemos ocho meses de no trabajar en nada hemos vivido pues ahí algunos de préstamos algunos de los que ahorraron sí se ha pasado difícil inclusive ahorita pues hay muchas orquestas que no tienen trabajo verdad para esta temporada que se hacían hasta 30 trabajos en temporada hoy no tienen ni 10 trabajos los dueños de orquestas La idea nació tras ocho meses sin poder trabajar de su pasión la música debido a la pandemia por el COVID-19 ellos lo ven como un reinvento para retomar sus actividades profesionales lo que quisimos es hacer llevarles colorido en medio de la música verdad con la idea de sacar de aquella estrés que tiene la familia en general verdad los niños y ese encierro que han tenido yo soy de la vieja fiebre antes fiebre de maría chachona arcadio grupo conga gallo show ahora estoy en una nueva onda a los 65 años de edad quiero sentirme niño quiero disfrutar la belleza de la infantil su debut como orquesta la carcajada lo hicieron en el parque Cuscatlán de San Salvador donde la población respondió con aplausos bailes y sonrisas muy bien está muy bien lo que han hecho estoy muy feliz con mi nieto quería verle y pasar una tarde muy feliz está bien está bien porque es para toda la familia se divierten los niños tanto los niños como los mayores así comienza un nuevo reto para esta orquesta salvadoreña que busca despuntar en la recta final de un año 2020 lleno de sube y bajas pero que aseguran no podían cerrarlo sin divertirse haciendo música imágenes y reporte de Néstor Hernández noticiero hecho y ahí teníamos una forma totalmente diferente de hacerlo ya con esta orquesta mientras se entretienen a los niños también hacen bailar a los adultos definitivamente que muchos se han reinventado y si hay algo positivo que sacar de esta situación de pandemia que hemos vivido a nivel mundial es esa que muchos negocios se han reinventado y así han logrado salir adelante así es de eso se trata ahora nos vamos a ir hasta el oriente del país porque hay un sector que también es muy vulnerable en medio de esta pandemia y son los vendedores que no están teniendo las mismas ventas de siempre antes de la pandemia por el COVID-19 en Usulután el mercado número 5 ubicado en las cercanías de Colonia Leiva se encontraba totalmente abandonado pues los comerciantes manifiestan que en ese sector las ventas no son muy buenas sin embargo durante la cuarentena y con el fin de evitar aglomeraciones de personas los comerciantes del mercado regional así mismo los que estaban ubicados en el sector de los pilotos fueron trasladados hacia ese sector y durante ese tiempo el comercio fue muy abundante pero después de la reapertura económica este mercado nuevamente quedó prácticamente en el abandono solo con los comerciantes que están iniciando la gente la gente que estaba aquí por el sector de los eloteros y el sector de la tienda galo toditas estaban para acá luego pasó ya que ya no había decía la gente que ya no había nada entonces se fueron todas buscando sus puestos ya esto ya quedó igual como nosotros estábamos anterior los comerciantes manifiestan que la falta de clientes es debido a que el mercado se encuentra un poco retirado del centro de Usulután bueno nosotros lo que nosotros pedimos es que traigan gente para acá para que así que haya una ruta para que la gente pueda entrar aquí los comerciantes esperan tener respuesta alguna porque durante muchos años han hecho la petición de tener ingreso del transporte colectivo para que la población se aboque a comprar a ese sector con imágenes de Alberto Portillo Estefani Cruz Impacto Noticias bueno difícil situación para muchos comerciantes en todo el territorio salvadoreño sin embargo hay muchos que se están preparando también porque en estas festividades hay productos específicos que pueden ofrecer a sus clientes veamos los comerciantes de los productos navideños han iniciado a colocar sus puestos tradicionalmente se ubicaban en el parque Simón Bolívar pero este se encuentra en remodelación por lo que 85 puntos de ventas tuvieron que instalarse en la calle Arce y otros en la cuarta calle poniente de San Salvador cada vez que los ponen en otro lugar a veces las cosas son más diferentes a veces se venden por un lugar que no pasa mucha gente la gente que los compra cada año los andan buscando y hay veces la gente da con nosotros pero hay veces no dan aquí usted encontrará todo lo que necesita para decorar su hogar y los precios son accesibles por ejemplo este árbol que estamos exhibiendo aquí es número 8 este lo dejo hasta en 50 dólares pero es grande hay de a 30 de a 20 de a 15 de a 5 de a 6 dependiendo del tamaño dependiendo del número y las guías también así están hay de 3 dólares de a 4 dólares hasta de de 10 dólares porque hay unas guías bien bonitas este misterio de yeso de barro este acerrín musgo pellejo de todas esas cosas se van a vender aquí los comerciantes están conscientes que la economía de los salvadoreños se ha visto golpeada por la pandemia del COVID-19 pero tienen fe en que venderán sus productos para lograr recuperar lo invertido primeramente Dios nos va a ir bien confiando en Él verdad que nos eche la bendición a todos pues nosotros con esas expectativas venimos a que traigan mejores ingresos verdad la última semana de noviembre y las primeras dos de diciembre son el periodo de mayor venta de los productos navideños según los comerciantes con imágenes de Juan Castellanos y Liana Leiva Noticiero Hechos y es que sin duda el ambiente en muchas partes ya es navideño vean el siguiente caso sé que les va a gustar estos videos y fotografías fueron enviados por habitantes de Hayaki en La Libertad quienes nos comparten la acción realizada por la maestra Heidi de Hernández resulta que esta maestra decidió decorar su vehículo con globos y pancartas de felicitación para recorrer colonias y comunidades visitando a sus alumnos casa por casa la intención fue entregarles el diploma de parvularia pues no tendrán un acto de graduación porque están suspendidas las clases por el COVID pero la maestra Heidi le dibujó sonrisas a sus alumnos y también a los padres de familia que se han esforzado a lo largo del año así que bueno nosotros nos pusimos en contacto con ella para preguntarle qué la motivó a realizar esta acción y aquí le presentamos sus declaraciones el hecho de que estamos pasando las situaciones complicadas en esta pandemia y pues yo pensé en que si yo estoy pasando malos momentos también al igual los han de estar pasando mis estudiantes y sin duda los padres toda la familia de ellos entonces yo dije vamos a hacer algo el cual sea inolvidable en cada uno de ellos qué bonito cuando nos unimos para hacer cosas positivas y qué bonito cuando pensamos realmente en los demás y así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias a usted por habernos acompañado que tenga un excelente inicio de semana feliz tarde